11 machos en Chile, el primer viaje internacional, donde veremos mucho desacuerdo. Goles decisivos y penales que cambiaron todo el partido. 11 machos en Chile, parte 1. Arrancaba el primer tiempo de los 11 machos en Chile. Con la velocidad de Andrés Silva por la derecha, manda el balón al área y Pedro no estuvo fino para definir. Nuevamente Andrés remata y pasa por encima del arco. Terminaba la primera parte y se veía a un Junior algo preocupado. El chino diría los cambios y vean la reacción del Cyborg. Sale Junior. Entra el hingo y sale el truco atrás a punto va a ir. ¡Vamos, vamos, vamos! Los 11 machos se darían ánimos y arrancaba el partido con el aviso de Viña Fútbol Tour. Nuestros compatriotas nos alentaban desde afuera de la cancha. ¡Tenemos que ganar! A los minutos Viña marca el primero del partido. Los 11 machos harían cambios. Tiro libre de Foley y Paulo pone la igualdad. Así la barra peruana se despertó y seguía alentando. Sin embargo, Viña pondría el 2 a 1. El Pitbull Valdés le da un buen pase a Jufra que marca el empate del partido. La barra peruana en Chile dejando la garganta. ¡Correta! 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 Se vendría la tanda de penales y la situación se puso tensa. Paulo Orellana fue el primero, pero falló el penal. El penal de Viña Fútbol Tour fue atajado por Fischer Guevara. La garza la definió bien. Fischer volvió a aparecer. Víctor Hugo va con fuerza, pero falló el semental. Viña marca el penal. Sebastián Monteguirfo anota para 11 machos. Viña otra vez concreta el penal. Roberto Folle con tranquilidad pone el balón bajo las redes. Viña marca otro penal. Y sería el turno de Andrés Silva, que el palo le dijo que no. Viña celebraba antes de tiempo, pero faltaría el penal de ellos para ganar. Algunos estaban con Roche. Finalmente con este penal, Viña gana el partido. El equipo aficionado más grande del Perú caía en el primer partido en Chile. Sin embargo, ya estaba todo listo para la revancha, que sería en unos minutos.